No veo gente, marico. No, no, no me dijo nada, solo me dijo que si iba a ver conmigo. No, ya están ruchando en serio. A ver, ya la llamo ahora. Ahí hablan, ahí hablan, ahí escuchan, ahí speak. Uy, par de estas manes que es lo que juegan, maric. Espera ahora. El difícil está aquí. Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Ya no nos íbamos a ver, pero como la invitaron. Muerto. Muerto Zero. Es el gozo bro. Hijo de puta. Parces estos manes juegan bien eh. No, no, tranqui. Cerdito, Cerdito, deja a ver bien a la derecha. Deja a ver bien a la derecha. La derecha, la derecha, Excelsior, deja ir a la derecha! Ya está conmigo. Ya lo va a coger? Lo está cogiendo Sledge Lo cogió Sube Está subiendo Va a plantar el B ¿Tienen para pinguearlo? No Para nada Se escucha ahí en el rondo de tu izquierda Ahora está plantando Detrás de la cama Detrás de la cama El otro está afuera Afuera y en la cama No sabía dónde estaba el otro Si no le pusiera a Iván No está nada dentro de ahí Yo creí que el otro estaba afuera Pero bueno Cuidado ¿Qué es el espectáculo? ¿Qué es? Sentado ¿Usted puede ver acá en la ventana? ¿Y abre? ¿Ya abrieron? Ya están abriendo Están disparando desde el techo ¿Están disparando desde el techo? Cuando se asome ahí ¿No vas a dar ni un paso más? ¿No se va a mover? ¿Quién? ¿No se va? No te muevo Ya sepa, ya sepa Ah, lo meto a un poco ¿Bundel? Abajo Por abajo El lado de escalera El otro aquí El otro aquí El otro aquí ¿Qué es el techo? ¿Qué es el techo? Ah ¿Qué es el techo? Ah No vaya Tejex No vaya Tejex No vaya Tejex No me digas que hacer negro Que me pone muy nervioso Se va entrando por la ventana que le dije Muy buena Queda un enemigo Se pasó por el frente ¿Ventana? ¿Qué es el techo? ¿Dónde? ¿Qué es el techo? ¿Todo contra abajo? ¡No, no, no! ¿Qué es el techo? Caleta granada No, no se puede caleta granada ya No, no se puede caleta granada ya El equipo de atacante eliminado Misión completa ¿De dónde visto la granada, creo? Yo creo que sí ¿Para qué pintear a la boca? Es que ya los estaban quemando desde hace rato con esos rayos Uy, ¿no reforzaron ahí? ¿Tapa? ¿Por allá? Desde el garage arriba Arriba, torre grande Excel Creo que solo está el que está por su lado, Excel ¡Reforriendo cargador! Recuerda cargador ¡Fum! ¡No! 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 Pero no puedo, están las miras Buenísima Axel, push Me robó la elfa Buenísima Axel Headshot Headshot Voy a recagar Buena Axel Detrás del fútbol ir No lo puedo creer, no le he usado a tirar No le he usado a tirar No le he usado a tirar Si puedes, si puedes ¡Hija de perra! A abajo para aquí No, eso está re tocado ¿Fue el hat ahí? Ya ahí fue, pero ya lo mataron Ah no, todavía no lo han matado ¿No lo han matado? No, no lo han matado Oiga, no griten tanto que no van a escuchar los pasos ¿No? No lo han matado No lo han matado Cargar 100 balas 20 segundos, no puede ser Es una lastima bro 20 segundos, faltan 10 segundos, los aliados han muerto en el combate Uff, no pasa nada Bien, muy bien otra Carga térmica colocada, despejando el camino ¿Por qué me la puedo coca? Espera ese tipo, espera Hijo de puta, oiga, que malfagario Aquí está vacío, está columna Puede rushear si quiere hasta la base ¿Lacerdito? Entro Sigo droneando, hay uno en refrigerador Ahí hay otra Aguanta el acerdito Uno por pasillo, seco Es que hay una bomba, si ya ganamos Es que hay una bomba, si ya ganamos Me hable que me he visto Me voy a rir Funcionó, hombre Vamos muchachos, que está nuestra Uuuu Capito, si tú estás conmigo lo tengo todo chiquito Droneo Droneo, droneo Espérense Ok Buena, uno menos De allí está volando Vamos a coger el opuesto Ah, capturó el tirón Voy a cegar Voy a cegar a todo el mundo Voy a cegar, voy a cegar Hijo de perra, está al lado de la bomba Detrás de la bomba, está corriendo hacia el pasillo Vamos, hijo de puta Otra vez, el que menos hace siempre termina de primero, ¿no? Ah, sí, lo que llega es quien pago No, no siga más Espero que les haya gustado Si les gusta, comentenlo, compártanlo, suscríbanse Les agradezco un montón, muchas gracias Mr. Teban Ojalá mañana podamos jugar contigo Y Marco Castillo También, ojalá mañana podamos echar un par de partidillas Les quiero un montón Besito Un abrazo Y chao, pues